Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque ustedes se preguntarán qué pasó con el personaje de El Alcalde, el personaje de Pesadilla Antes de Navidad que podían conseguir al final del evento del desafío de la torre y lo pude conseguir, ese era mi objetivo en el desafío porque las demás cosas ya las tenía entonces eso es lo que les voy a mostrar el día de hoy. Bueno, como ustedes ya pudieron ver en los episodios del desafío de la torre teníamos que juntar fichas del alcalde, en cada capítulo se habilitaban, teníamos que juntar 30 de cada una y bueno, por acá les muestro cuando estábamos canjeando las últimas y además precisábamos mil monedas del evento de Maléfica para poder canjear el alcalde. Teníamos que esperar 60 minutos y le dábamos la bienvenida al alcalde miren, así es como llega a nuestro parque, caminando allí por el costadito con su gorro raro y ahí gira la cabeza, es muy raro el alcalde. Bueno y ahí nos dice enhorabuena, has completado la colección Pesadilla Antes de Navidad y por eso nos dan 4 gemas porque en realidad en este segundo grupo de Pesadilla Antes de Navidad solo está el alcalde entonces por eso nos dan poquitas gemas. Bueno, por acá lo tenemos en nuestro parque ahora sí está caminando allí, adelante del castillo y nos llama la atención porque vamos a cumplir la primera misión y nos dice Canturrea Oh, me encanta revisar los planes para Halloween Jack dejó el último conjunto de planos en el ayuntamiento anoche Hemos quedado para revisarlos más tarde pero no puedo evitar figonear son documentos oficiales Jaleo en la oficina Misión secundaria Envía al alcalde a revisar los planes de Halloween Esta misión demoraba 2 horas y allí podemos ver la animación del alcalde revisando en esa tabla que tiene y volvemos a entrar a los personajes y durante el evento del desafío de la torre estos serán los requisitos que nos pedía para subir al alcalde a nivel 2 Precisábamos 5 megáfonos del alcalde 5 placas del alcalde además 5 sombreros de orejas del alcalde y 10.000 monedas del evento de Maléfica y en 36 segundos le dábamos la bienvenida al nivel 2 entonces por acá pueden ver que si entramos al evento todavía están disponibles las fichas para volver a canjear yo estuve canjeando algunas porque me sobraron algunas monedas del evento pero no llegué a juntar todas Completamos esta misión del alcalde y nos dice Oh, absolutamente terrible en el sentido más estricto de la palabra Pensar que nuestro Jack nuestro orgullo, nuestra joya, nuestra fuente de inspiración esté considerando esta idea Tengo que encontrar a Jack ahora mismo y aclarar esto Ha debido de ser un malentendido Y por acá les muestro cuando todavía estábamos jugando el evento del desafío de la torre que tenía algunas monedas del evento que me sobraban entonces aproveché a canjear, como les decía algunas fichas más del alcalde pero no me alcanzó para subirlo a nivel 2 Cuando terminó el desafío de la torre y ya no podíamos canjear las fichas con las monedas del evento ahora miren los requisitos que nos pedía para subirlo a nivel 2 lo que precisábamos era 5 cabezas del rey calabaza en vez de los 5 megáfonos esa ficha ya no existe y precisamos esta otra Bueno, y acá tenemos algunas misiones que podemos cumplir con otros personajes y nos dan esta ficha de cabeza del rey calabaza después nos pedía las 5 insignias eso quedó igual y también el sombrero de orejas del alcalde seguía pidiendo 5 ahí tenemos otros personajes que también nos ayudan con esto y ahora precisábamos 10.000 de magia y en 36 segundos lo subíamos a nivel 2 por acá les muestro cuando subíamos al alcalde a nivel 2 nos dice esto es maravillosamente horrible y en este caso no nos daban ninguna misión nueva para cumplir ahí lo ven por nuestro parque más de cerca y esas son las misiones que en este momento estaban habilitadas y así es como tengo al alcalde en este momento en mi parque todavía está en nivel 2 y estos son los requisitos que nos pide para subirlo a nivel 3 precisamos 10 cabezas de calabaza además 10 insignias, 10 placas del alcalde por otro lado 10 sombreros de orejas del alcalde todavía me faltan 3 15.000 de magia y en 6 minutos lo subimos a nivel 3 y vamos a ver si nos sale alguna nueva misión para completar con el alcalde que hemos hecho muy poquito todavía bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado esta bienvenida me faltaba mostrarles y ustedes ya sabían que yo había podido conseguir el alcalde era mi objetivo en el desafío de la torre porque era el personaje que me faltaba bueno ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio chao y nos vemos en el próximo episodio